¿Qué es la exactitud? Que no haya habido sobrefacturación. Ahora bien, puede haber determinadas situaciones donde esa medición sea imposible. Por ejemplo, en la época de la pandemia no estaban habilitados dentro de las excepciones al DNU que establecía el aislamiento a quienes iban a verificar en las mediciones cuánto era efectivamente el consumo. Entonces se encontraba con una particularidad que demuestra la falacia de esta forma de estimación. Vos tenías el pelotero cerrado, no podías trabajar, cerrado, oscuro, te estabas reclamando por incentivo, más allá de lo correcto de la medida sanitaria en su momento. Pero te llegaba una facturación como el mejor momento del pelotero. Claro. O sea, parecía casi como una película de relatos salvajes. Pero si lo tuvo cerrado todo el día. Porque vos decís, hermano, tengo cerrado, estoy acá y me llega una facturación encima del negocio que no lo puedo abrir. Es decir, ¿cuál es el planteo? De que hay situaciones que deben ser excepcionales y que están relacionadas con casos fortuitos, fuerza mayor o cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas no se puede abrir la caja, un condominio no puede entrar a medir. Después hay cuestiones que, digamos, un caso fortuito es una tempestad. Pero también está el tema de fuerza mayor y acá aparece el tema de la inseguridad. Digamos, muchos empleados de la EPE alegan de que no pueden entrar a determinados barrios y que por no entrar a determinados barrios esto hace que sea imposible poder medir. Pero aparece también esta discusión. En base a qué criterios se determina, es decir, porque ahí denuncia, ¿cómo se determina el barrio peligroso, como le dicen los empleados de la EPE? Aparte porque también acá podemos caer en algunas estigmas. En un momento no medían en barrios centenarios, por ejemplo, y nosotros tuvimos una gran cantidad de reclamos de barrios centenarios. Lo cierto es que nosotros enviamos un oficio a la EPE, valoramos esa interlocución permanente que tenemos con la empresa. La empresa responde que está trabajando sobre nuevos mecanismos que tengan prevista la estacionalidad. Es decir, por lo menos si no me vas a poder medir, tenemos un parámetro con la misma estación, porque no es lo mismo el consumo. De todos modos, bueno, para nosotros la primera cuestión es que la EPE tiene que avanzar en inversiones tecnológicas que permitan telemedición, no sé cómo se llama, que eviten esta cuestión. Segundo, el usuario tiene que saber que en su factura, en la parte de arriba, a la izquierda, si te hicieron el preestimado, te figura que tu consumo es producto de un promedio de los últimos seis bimestres, como se dice. Entonces, por lo menos ahí, fijate... Ese dato está consignado. Ese dato está consignado. Entonces, ahí mirá bien, aprovechá ahora, mirá la boleta y fijate si estás en esas condiciones. La otra cuestión es que esto es susceptible de revisión. El protocolo de la EPE establece claramente el mecanismo para ser revisionado el consumo. Y después, es central de que, digamos, podamos llegar a avanzar en un respeto a las normas del derecho de información al usuario, ley de defensa del consumidor, artículo 31, que establece claramente que si el consumo es mayor que el de otros periodos de los dos últimos años, también en un 70%, pueda ser revisado. Y esto se suma a que en el 10 de enero vamos a tener otro aumento, vamos a tener otro aumento más, porque, como ustedes saben, los que nos inscribieron la segmentación o estaban por arriba de las condiciones de la característica previstas en el decreto, entre eso los 450 mil pesos, toda una serie de montos, digo, hay mucha gente que no se inscribió porque hizo una especulación, algunos con el dólar, que no les convenía. Y lo cierto es que otros no saben o tienen dificultades. Hoy es importante, todavía te podés inscribir en la página de la Secretaría de Energía, porque te va a llegar el aumento del 10% con un estimado y te va a venir un número que es importante. Las defensorías no solamente tienen que actuar, como hacemos, con una gran cantidad de denuncias, Sergio, que tenemos, sino lograr anteponerse, prever cuáles son los escenarios diferentes que se pueden dar para evitar que, en este caso, te vulneren el derecho humano a la electricidad. Porque los derechos humanos no son solamente los que conocemos, y hoy, sobre todo en una provincia como Santa Fe, en una área metropolitana como Santa Fe, la energía es un derecho humano. Héctor. Si no considerás, yo quiero cambiar de tema, si querés seguir con este tema. Una consulta más al respecto, y que tiene que ver con lo que recién mencionabas, ¿cualquier consulta que se necesite hacer a la Defensoría? Cualquier consulta, San Jerónimo 2721, o Defensoría Santa Fe.com.ar, nosotros ahí ayudamos y acompañamos todo el proceso de revisión de las facturas. No son excepcionales, se dan en una gran cantidad de casos, se dan en una gran cantidad de barrios, y es importante que te fijes en las facturas, si no te hicieron una no medición, digamos. Ahora sí, Héctor. Este cambio de tema, Jorge, estuvimos charlando la semana pasada, en la Defensoría, y me comentabas que la Defensoría tiene una intervención muy importante en lo que es la aplicación, la regulación, el control, la intervención sobre la salud mental, o sobre casos de salud mental, la aplicación de la ley de salud mental, en cualquiera de sus aspectos, que muchas veces está soslayada a los medios de comunicación en general, y la pandemia dejó más patologías, más sufrimientos, más padeceres, y no todos tienen la obra social, y cuando no tienen la obra social, no todas las obras sociales cumplen, y a veces el Estado también incumple. ¿Cómo están laburando ahí? Bueno, la Defensoría, dentro de la Defensoría, funciona un órgano de revisión de salud mental que apunta a la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias del servicio de salud mental, fundamentalmente mira especialmente lo que se llaman las internaciones compulsivas, hay una Secretaría Ejecutiva que se llama Lucrecia Fascioli, lo cierto es que, digo, los nuevos paradigmas de la salud mental a nivel nacional y provincial, y esto es una opinión personal, necesitan de la construcción de insumos territoriales que permitan que esa nueva mirada, del nuevo manicomio, el abordaje multidisciplinario o de la salud mental pueda ser garantizado en el territorio. No nos olvidemos que todo el tema de consumos problemáticos es un tema que también está relacionado con la temática, y bueno, hoy hay una agencia, Precot, que trata de cubrir con convenios con algunos actores territoriales la insuficiencia del servicio. A mi criterio, digamos, hoy nos encontramos con leyes que yo defiendo desde el punto de vista de alcance nacional o provincial, pero hay mucho que hacer para garantizar los derechos de los usuarios del servicio de salud mental. Como que la letra está buenísima. La letra está buenísima, pero hay mucho por construir, hay que hacer hoja de ruta. De todos modos... Por ejemplo, disculpame, la ley plantea la desmanicomialización del que padece una patología mental y sugiere recomponerlo en un entorno familiar o en un entorno de personas cercanas a él. Y a veces ese entorno está todo roto también, ¿no? A veces, no, muchas veces está todo roto. Sí, y se habla también de que tiene que haber una articulación entre el centro de salud, el área... A ver, creo que hay mucho camino por recorrer. Digo, en esta gestión y en la anterior, y en la anterior no es una cuestión de esta gestión en particular, ¿no? No es una crítica política a este gobierno. Me parece que hay que trabajar todavía mucho porque cuando vos tenés en la práctica casos concretos, te das cuenta que esa hoja de ruta no funciona y se le queman los papeles a casi todos. De todos modos, el órgano de revisión de salud mental en particular tiene una tarea muy particular y muy precisa que es mirar desde el punto de vista del control, no es asistencial, como si tenemos un centro de atención a la víctima que es proactivo frente a una necesidad, es decir, que brinda una asistencia directa, si podemos decirlo, transversal cuando alguien ha sido víctima de un delito. En este caso, desde la responsabilidad o de las incumbencias del órgano de revisión de salud mental, que además es un órgano que recién está comenzando, que recién se están conformando los consejos, que tiene un área que funciona en la Defensoría del Pueblo y otra en la Procuración de la Corte, es un camino que recién se empieza a abordar y que con Lucrecia Faciola en la cabeza lo estamos tomando con mucha responsabilidad. Perfecto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes.